Juguemos a un juego Lo que más me gusta de la noche Es cuando se transforma en día La luz de la mañana es un hoja en blanco Está todo por hacer Todo lo que veo Forma parte de mi universo Y si miras mejor Todo es hermoso Quiero marcar a fuego lo que creo Quiero inventar mi futuro A veces me confundo A veces me pierdo Mi pasado forma parte de mi Que todo pase y vuelva a pasar La luz de la luz de la luz de la luz de la luz del aire Es mi momento de libertad. Llegó el calor. Lo mejor de la vida está por llegar. La vida es impredecible. Es increíble. Llegó el calor.